Sí. ¿Quiere ver mi licencia de manejo? No, no se preocupe. Aquí tiene. Que tenga un buen día. Buenas tardes. Quisiera hacer un depósito. Esto es para la clientela de negocios. La línea regular está allá. Estoy en el lugar correcto. Acabo de salir del gimnasio. De todos modos, me gustaría hacer un depósito. Aquí tiene... ¿De dónde has sacado tanto dinero? De mi negocio. Mire, antes de continuar, necesito ver una identificación. ¿Realmente eres tú? Sí, ese soy yo. Necesito ver otro documento de identidad. ¿Para qué? Es la primera vez que me la piden. Bueno, según las normas del banco, tengo derecho a pedirlo si noto alguna actividad sospechosa. ¿Actividad sospechosa? ¿Sabe qué? No importa. Mi identificación de la universidad debería funcionar. ¿Stanford? ¿De verdad esperas que me crea que fuiste a Stanford? Es una identificación falsa. Necesito ver un pasaporte o algo más oficial. ¿Por qué traería mi pasaporte al banco? ¿Quieres hacerte listo? Mary, ¿puedes venir un momento? ¿Te parece que esto es real? Ah, sí. Definitivamente es real. De acuerdo. Gracias. Necesito contar esto. Está bien. Ah. Me gustaría depositar esto también. ¿20.000 dólares? ¿En serio? ¿Qué haces con esta cantidad de dinero? No es de su incumbencia. Esto es de Diem Capital. ¿De verdad esperas que me crea que trabajas ahí? Este es un cheque falso. ¿No es cierto? Puedes llamar tú misma a la empresa y confirmarlo. Ay, tal vez ni tengas un trabajo de verdad. ¿Por qué no mejor llamo a seguridad? ¿Sabe qué? Ya tuve suficiente. Deme el dinero y el cheque para que pueda irme. ¡Seguridad! ¿Está todo bien? No, no lo está. Este hombre me dio una identificación falsa, mintió sobre su trabajo y ahora está tratando de depositar un cheque falso. Más bien estás estereotipando cuando estoy tratando de hacer una simple transacción. Ay, ustedes son tan típicos, siempre usando la raza como excusa para todo. Reconozco a un ladrón cuando lo veo. ¿Sabe? Todo lo que acaba de decir no podría estar más lejos de la verdad. Verá. Dijo que no fui a la universidad. Pero la verdad es que no solo fui a una de las escuelas más prestigiosas del país, sino que me gradué como el mejor de mi clase. Hasta que abrí mi pequeña empresa después de graduarme. Y con el tiempo, esa pequeña empresa se convirtió en una empresa realmente grande. Ahora es una de las instituciones financieras más exitosas de nuestra ciudad. Como verá, nunca debe juzgar un libro por su portada. Porque no solo soy un empleado de Diem Capital, soy el propietario. ¿Esperas que nos creamos eso? Sáquenlo de aquí. Se nota que es un mentiroso. Y si dice la verdad, deberías llamar al número de la empresa para asegurarte. Está bien, lo que sea. Hola, soy Karen del Banco World City y tengo a alguien aquí intentando cobrar un cheque fraudulento. ¿Puede comunicarme con el propietario? Gracias. ¿Ves? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Ve? ¿Lo ve?